Este programa, a través de Radio Mujer 1040, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno, en el sexto sentido de la radio. Bueno, las vías de comunicación, te recuerdo, es 3122-119036471883 o nos puedes mandar un mensajito al 3310190712. Esta tarde vamos a estar platicando con una jovencita, con una chica muy doctora, muy joven, pero con mucha responsabilidad, sobre todo escuchaba cómo inicia el programa y hoy vamos a hablar de responsabilidad, de tener prácticas sexuales placenteras, pero con mucha responsabilidad. Les presento a Ilse, Ilse muchas gracias por estar con nosotros aquí, tú eres médica, eres doctora y bueno, dentro de tu juventud a mí me gustó mucho invitarte porque pues me gusta mucho saber qué opinan las personas muy jóvenes que están en los veintitantos apenas. Y que bueno, de repente escuchamos mucha controversia acerca del uso del condón, porque vamos a hablar hoy de protección que tiene que ver con el condón masculino y con el condón femenino. Y bueno, yo de repente Ilse te diré que sinceramente pienso que hemos tardado tantos años para que los jóvenes utilicen el condón. En una ocasión le decía yo a Osmar que en una investigación que yo hice, ni un solo estudiante, ni uno solo de estudiantes de universidad había dicho que usaba siempre el condón. Lo más era pues casi siempre, pero en las respuestas de nunca a veces, casi siempre y siempre, ni uno de mil quinientos y pico me dijo siempre. Entonces, eso así como que, ay, yo decía, pero ¿qué está pasando? Osmar no me creía y este, y él con sus investigaciones, bueno, pues aunque sea un porcentaje pequeño, pero sí tenía porcentajes de chavos y chavas que le dijeran siempre, ¿no? ¿Qué opinas? Pues estoy muy de acuerdo contigo, Carlota, fíjate que me parece que es algo muy importante porque incluso he encontrado artículos en donde, como lo refieres tú, es inconsistente el uso del condón y no nomás eso, ni siquiera se conoce bien el modo de empleo. Entonces, es muy importante mencionar en qué grado estamos, ¿no? Porque incluso en estudios que también se han hecho en estudiantes universitarios, la mayoría en su primera relación sexual no usó condón. Y esto es incluso equivalente con la inconsistencia del uso del mismo a través de toda su vida sexual hasta el momento actual, ¿no? Entonces, me parece que es algo, pues muy importante, Carlota, que es falta de desinformación y falta de motivación. En un artículo que leí ya hace tiempo mencionaban que hay factores motivacionales y factores, pues ahora sí que estrésógenos. En este estudio fue muy importante porque incluso se dieron cuenta que no hace falta nada más con que la persona conozca cómo se debe de usar las cosas o cómo se debe de, pues sí, cómo se debe de emplear y qué debe de hacerlo, ¿no? Que tiene que tener una motivación más allá de eso. Y es que la mayoría de las personas opinan que, pues con el condón se siente menos o que a lo mejor da molestias o que es muy complicado, que da flojera. Entonces, nos encontramos con este tipo de opiniones y que incluso a lo mejor, no a lo mejor, pues, pero también ahora sí que las creencias y la cultura no nos dejan como permitirnos esta, pues sí, esta libertad de decir, bueno, tengo herramientas, ¿no? Para protegerme. Entonces, ellos vieron que necesitas dos factores. Uno, que la persona esté, bueno, así que capacitada o tenga las herramientas del modo de empleo de esto, tenga la información. Y aparte que también factores como la familia o factores como los amigos, este, como que sean un motivante positivo para poder llevarlos al uso del condón. Encontraron que estos dos factores tendrían que estar correlacionados y eran equivalentes para el uso del preservativo. Entonces, a partir de eso, el plan de ellos era como generar herramientas para poder, pues, impartir educación sobre el uso del preservativo. Qué bien. Fíjate que es muy interesante lo que dices porque, bueno, finalmente sabemos que no nada más por mostrarles que existe un condón y me llevo un condón a la escuela y se los muestro, con eso no es suficiente. Hay que hacer este aprendizaje que tú decías, un aprendizaje significativo, pues, por lo menos en el dildo, que cada uno de los chavos que están en el salón de clases, si estamos en un salón, pase y lo ponga, ¿no? Desde, desde, desde abrirlo, desde ver la fecha de caducidad, desde, bueno, a veces yo los asusto porque, pues, para usarlo correctamente son 10 pasos, ¿no? Entonces, ajá, desde que lo abres, que ves que tiene este airecito dentro, que la fecha de caducidad o la fecha de, de, de que se salió al mercado y de ahí en adelante, pues, hay un montón de pasos más. Entonces, bajarlo a la hora de cortar una partecita para sacarlo, ¿no? Para no lastimarlo, cortarlo por donde tiene los piquitos y así hasta, hasta después de determinar la relación sexual o la práctica, pues, entonces, coger un kleenex y tirarlo a la basura, ¿no? Sin andar investigando si sí, si no, sin echarle agua, sin nada de eso. Entonces, ajá, sí, claro. Entonces, ese es uno. La, la capacidad natural para utilizar el condón y ponérselo. Ese es uno. En, 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 en este estudio lo mencionaban como, ahora sí, como habilidades, recursos competenciales, ajá. La competencia. Sí, la adquisición de habilidad para poder utilizar. Claro. Y sí, como lo mencionas tú, esto requiere de muchos pasos y de muchos cuidados. Incluso, este, hay muchas veces que no saben que los preservativos no se deben de usar con lubricantes, los que son de látex con lubricantes de aceites, tienen que ser a base de agua y muchas de las personas no saben que estos se tienen que usar con lubricantes de agua. Pues, vamos a seguir hablando de la protección durante las relaciones sexuales. Nos vamos a un mensajito y regresamos enseguida. Ya regresamos contigo. Estamos hablando de la protección durante las relaciones sexuales. Y bueno, una de las protecciones más sencillas que hay es precisamente el uso del, del preservativo, del condón femenino y del condón masculino. Vamos a hablar también el día de hoy mucho sobre el condón femenino que se conoce mucho menos porque, bueno, salió más tarde al mercado y aparte a veces es difícil de conseguir. Pero vamos a continuar hablando un poquito del condón masculino y sobre todo de, de esta investigación que me parece muy, muy buena, extraordinaria, diría yo. Porque, por un lado, la capacitación o la capacidad que tengo, las competencias que tengo para el uso del condón. Yo como, como chavo y también como chava que sabes perfectamente que es una manera de protegerte ante un embarazo que no quieres en este momento o ante una infección de transmisión sexual, sobre todo VIH, SIDA. Pero también hay que hablar de, de, de esta otra parte que es la parte motivacional por los amigos, por los compañeros, etcétera. Yo, yo a veces les digo a mis compañeras, este, educadoras sexuales, si lográramos que al menos el 10% de las personas, de los adolescentes y jóvenes con los que hablamos, quedaran muy convencidos de esta parte del uso del condón, pues a lo mejor ellos, este, refuerzan la información entre los demás que no, que están dudosos, que no saben cómo actuar, que, que no creen, ¿no? Porque luego también hay mitos, ¿no? Acerca del uso del condón. Así es, así es, Carlotita. Hay muchas dudas sobre el uso del condón, dudas desde que, pero es que el virus del VIH es más pequeño que los poros del condón, pero mucha gente no sabe que el virus es intracelular estricto, entonces a la hora de que el virus ya está dentro de una célula, ya es más grande que los poros del condón. Entonces, esta es una de las dudas más frecuentes que tenemos en el caso de, del uso de los condones. ¿Qué otra duda? ¿Qué hago si soy alérgico a látex? También, una duda muy frecuente. Bueno, tienen que estar informados que hay ya, este, condones, ¿sí?, que son de poliuretano. Estos son condones hipoalergénicos que no están hechos de látex, ¿sí? Entonces, este, son condones que tienen la misma efectividad, ¿sí?, que un condón de látex, este, son resistentes. De hecho, en investigaciones se ve que permiten más la sensibilidad, ¿sí?, hay conductividad térmica en estos, lo que hace que se sienta más que en los condones de látex. Entonces, estos sí pueden usarse con lubricantes que son acuosos y que son a base de aceite, ¿sí?, es decir, oleosos. Pues es un polímero hipoalergénico y también tenemos otros, Carlotita, que no son de poliuretano, no se venden aquí, se venden en internet, pero también, este, acaban de salir y son buenos. Son de látex sintético, tampoco tienen proteínas naturales que causan alergia, ¿sí? Este, también son, este, tienen la misma seguridad, como ya lo había mencionado. La única desventaja es que no los hay en México, los tendrías que encargar por internet. Por internet. Ajá. Pero bueno, pues hay mucha variedad, entonces, ¿no? Así es. No vale que digas, ay, pues yo soy alérgico a látex, por eso no me los puedo poner, porque los de poliuretano se conocen desde hace más de 15 años aproximadamente. Y entonces, si tiene estas ventajas, el de poliuretano, que pueda tener, este, transmisión de calor y esto, pues puede ser también muy agradable. Y aparte, Ilse, yo creo que se puede jugar también. Uno de los juegos eróticos puede ser la colocación del condón. No verlo como, ay, tengo que usar condón, ¿no? Sí. Sino más bien una cuestión erótica, este, lúdica, placentera, ¿sí? Sí, de hecho, en estudios de adolescentes, Carlota, se vio que los factores, y o los criterios por los que argumentaban ellos que no querían usar el preservativo, era porque era incómodo, porque la pareja no quería o porque los lastimaba. Ajá. Este, y muchas veces las personas no saben que a lo mejor tienen esta hipersensibilidad a látex, ¿no? Claro. Entonces, ya el hecho de que sepan que hay otro material que pueden usar que es, que no es alergénico, entonces, este, pues, no estamos limitados. Exacto. Este, ¿qué otra, qué otra de las dudas podría ser? Bueno, pues, bueno, que si la resistencia del condón es igual en los que son de sabores o de textura, la Profeco, este, mediante sus estudios, dice que no, no es igual la resistencia, que de preferencia los que son a base de olores, que son aromatizados y con sabores, son para sexo oral, pero no son recomendados para, para sexo anal, o coital, ajá, el coito. Entonces, esta sería otra de las dudas y también, ¿cuál se puede usar para el sexo anal? Para el sexo anal hay unos que vienen con una, con un, pues, pues sí, el mensajito o identificados por el, por el que el, el proveedor, ajá, que es, este, ultra fuertes o, ¿cómo vienen? Pues sí, más resistentes, siempre vienen con ese, con esas letritas, ¿sí? Entonces, esos de preferencia son los que se deberían de utilizar para sexo anal. Para sexo anal, para, para mayor protección, ¿no? Así es. Que sean un poquito más reforzados para mayor protección y que no te vayas a infectar de nada. Además de esto, antes de pasar al condón femenino, Ilse, pues debemos de recordarles a todas las personas que no por estar recomendando el sexo, perdón, el condón para cualquier tipo de sexo, nosotros abrimos la posibilidad de que tengan sexo con cualquier persona, no. Pero quienes hemos estado tantos años detrás de, de la persecución del VIH, SIDA, por ejemplo, ¿no? Para que esté más limitado, para que no haya nuevas infecciones. Quienes hemos estado durante tantos años, este, porque yo creo que tú eras una bebé apenas recién nacida cuando yo empecé a ser educadora sexual, este, pues hemos visto estragos en la población. Y, y por estar recomendando el, el, el preservativo, el condón, no le estamos diciendo a la gente que puede tener sexo con cualquiera que se le plante enfrente. Al contrario, hay algunos, algunas infecciones, y esto lo digo porque hay algunas infecciones que no, que no se protegen, este, no nos protegemos de la transmisión a través del condón, como es el VPH, ¿no? Así es, y esto es porque el contacto del, de los genitales no está protegido con el condón masculino. Así es. El femenino nos da un poco más de cobertura, ¿sí? Pero aún así hay riesgo de que los fluidos caigan en otra parte, entonces estamos expuestos al, a este tipo de infecciones virales como es el virus del papiloma humano. Sí, claro, o el herpes también. Ajá. Entonces, el herpes últimamente se ha visto que, aunque no tenga las lesiones presentes en la piel, puede haber infección también. Así es, como lo es también en el VPH. Claro, como en el VPH, que no se ve, no, no es una infección que siempre esté presente, ¿no? A veces está presente y a veces no. Pero, bueno, en la cavidad de la, de la vagina, en el cuello del útero, pues sería imposible que, que anduviéramos viendo hasta allá para ver si tiene alguna infección o no. Esto no se da de manera práctica, sino se, se da el encuentro, se tienen las relaciones sexuales y, bueno, pues, este, a veces hay un condón a la mano y me lo pongo, pero a veces no. Y entonces puedo tener esta infección, que son infecciones para toda la vida, como todas las virales. Así es. Ajá. Entonces, sí es muy importante recordarle esto a las personas y, bueno, el cuidado en las prácticas sexuales tiene que ir acompañado de una conciencia especial de con quién sí voy a tener relaciones sexuales, con quién no. A veces me dicen, pero es que, pues, si se veía bañadito, si estaba muy limpio, si, si se veía nice, ¿no? En todo su arreglo personal, pues sí, pero no sabemos cuál es su historia sexual y, aparte, aunque lo dudemos, no nos protegemos, ¿no? Porque en esta investigación que yo les digo que hice, yo les preguntaba, ¿cuánto, si confías en la historia sexual de tu pareja? O sea, que te haya dicho la verdad, que te haya dicho, no, pues, yo con nadie o con una vez o no sé qué, y solo el 11% de los chicos y las chicas dijeron que sí confiaban en la historia sexual. Y luego, otra pregunta que se me hizo muy, muy interesante también que, este, ahorita les platico una anécdota chistosa, este, les pregunté, ¿confías en la fidelidad de tu pareja? Y solo el 8% me dijeron que sí. Entonces, estamos desconfiando que el otro tenga una relación con alguien más, pero no me estoy protegiendo. Así es, y ya somos conscientes, ¿no? Sí. Entonces, también, yo creo que otro de los factores, Carlota, además de la conciencia de eso, sería también el asumir mi responsabilidad y mi derecho, ¿no? Así es. Mi derecho a exigir. Yo quiero tener una relación sexual contigo, pero me quiero cuidar. Claro. De hecho, en un estudio estaban viendo las variables de por qué sí usan preservativo las personas, y en las mujeres se encontraron que la primera causa de por qué usan preservativo es para no embarazarse. Ok. Pero en mujeres con vida sexual más frecuente, incluso a veces ocasional, es decir, con personas que no conocían, este, del todo, el uso del preservativo se daba para evitar infecciones de transmisión sexual y para, este, ah, y porque ellas lo habían exigido a la pareja. Ok. Entonces, aquí ya se ve el empoderamiento de la mujer. Ajá. De decir, bueno, yo ya puedo tener una vida sexual, pero con cuidado. Pero con protección. Ajá. Nos vemos a otro mensajito y regresamos enseguida. No le cambies. Ya regresamos al programa y, bueno, pues estamos hablando de protección durante las relaciones sexuales. Entonces, nos quedamos antes de irnos al corte, que Ilse nos decía que las mujeres se están empoderando cada día más y están exigiendo el uso del condón como uno de sus derechos, ¿no?, como uno de los derechos sexuales y reproductivos que tiene que ver con la protección. Anteriormente, bueno, hace como cinco o seis años en la Ciudad de México, un amigo mío que trabaja mucho en prevención de VIH hizo un video en una secundaria, ¿no?, les preguntaba a las chavas, oye, y este, cuando tienes relaciones con tu novio, ¿cómo le haces para que se ponga el condón? Y la mayoría decían, no, hombre, eso es un lío, es un lío convencerlos. Una de las cosas que hacían era llevarle el lonche a la hora del recreo, entonces con eso medio lo convencían, ¿no? Si yo me hago una torta para mí, ¿no?, acuérdense que en la Ciudad de México es mucho de llevarme una torta a la escuela y le hago una torta a él, pues a lo mejor el fin de semana sí se pone el condón. O le compro boletos para el fútbol, ¿no?, y entonces si sí le compro boleto y se lo doy, entonces sí se va a poner condón en la semana cuando tengamos relaciones. Pero era como un lío tremendo, ¿no?, habría que hacer otra investigación así sencillita como la que hizo él, que hizo este video, para ver si han cambiado las cosas o no, ¿no? Yo espero que sí, en la Ciudad de México se ha preocupado mucho la misma ciudad por darle todos los elementos prácticos a los jóvenes para que se cuiden y es una de las ciudades, bueno, de, de, como, como te diré, como, como más, más actualizadas en el tema de la sexualidad, entonces esperemos que esto sí redunde en una mayor protección, aunque cuando vemos los embarazos en adolescentes, pues en primer lugar está el Estado de México y en segundo lugar Jalisco, en todo el país, ¿no? Entonces también ahí nos hace falta mucho, ¿no? Y este, este, este pedazo del, este bloque del programa, este pedazo, que mal me oí, este bloque del programa lo queremos dedicar al condón femenino, ¿no? Entonces, este, que tiene que ver con este empoderamiento, que también en caso de no utilizar o de no encontrar un condón femenino, bueno, pues este empoderamiento tiene que ir hacia, pues utilizas el condón masculino o si no, no hay fiesta, ¿no? Así es. Y fíjate, Carlota, hay poca información sobre esto del condón femenino, ¿sí? Este, o más, o más bien poco acceso a la información, ¿no? Poco acceso. Porque no se ha promovido como debería, ¿sí? Me parece que es uno de los métodos también muy importantes porque tiene muchas ventajas. Una, como dices tú, es el, ahora sí que, la facilidad de la mujer de decir, yo me lo quiero poner, ¿no? Yo me protejo. Yo me quiero proteger. Incluso también esto le viene bien al hombre, le es una ventaja porque es menos molesto que se lo ponga a él. Claro. Este, entonces, me parece que es uno de los métodos muy, muy importantes también a mencionar. ¿De qué consta este preservativo? Bueno, es de poliuretano, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es hipoalergénico. Consta de dos aros que son flexibles. Uno que va en la cavidad interior, ¿sí? Que es en la vagina. Y este, y otro que va por fuera. Y este cubre los labios externos. Que esta es una ventaja que tenemos también para proteger más el área, ¿sí? Genital de la mujer. Porque como mujeres hay que reconocer que somos cuatro veces más vulnerables que los hombres a infectarnos de alguna, este, enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Este, una por eso, porque la... Por la cantidad de la mucosa, ¿no? La cantidad de la mucosa es más extensa que en el hombre, ¿sí? Otra que en el semen vienen más virus, ¿sí? Y otra pues que hay menos control para protegerse. Por eso somos más vulnerables para adquirir este tipo de infecciones, ¿no? ¿Qué cosas son importantes de mencionar de esto? Bueno, lo padre del condón femenino es que la colocación de este no está condicionado, ¿sí? No requiere que haya una erección del pene. Entonces, ya la mujer se lo puede poner. Desde antes de salir de su casa. Exacto, ya lo puede traer puesto. Y eso, pues, es riquísimo, ¿no? Porque incluso no... Ahora sí que no interrumpiría como la fase de deseo, ¿no? De deseo, de excitación, de si quiero contigo. Así es. Este... Y otra es que la retirada, pues, no requiere también de la destumescencia del pene. Entonces, eso, pues, es una ventaja increíble. Claro, claro. ¿Qué otra cosa sería bueno mencionar? Bueno, la efectividad. La efectividad es del 98% y está vinculada con el mal uso, como también en los preservativos masculinos. Porque a veces se preguntan, no, pero si no me cubre el 100%, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero mucho tiene que ver con que las personas no saben utilizar el preservativo. Ese noven... Ese 2% que no... Nunca decimos el condón cubre 100% es precisamente, qué bueno que lo mencionas, Silce, que es la falla humana. Así es. La falla humana. ¿Qué falló cuando me puse el condón o cuando me lo quité? Porque también al quitarlo, bueno, pues, hay que darle una vueltita para que no se vaya a salir el líquido seminal que se depositó ahí. Y entonces, si algo falla por esa razón, pues, es una falla humana. Podríamos decir 100%, pero en las cuestiones humanas nunca podemos decir 100%. Así es. Sí. Y otra cosa que no quiero que se me olvide es que el anillo externo que va en... Sobre la vulva. Ajá. Este, brinda la estimulación adicional, ¿sí? Sí. Entonces, puede ser incluso un factor precipitante, ¿no? Sí, claro. Del orgasmo. Ajá. Entonces... Sí, es más erótico aún, ¿no? Entonces, pues, chicas, pruébenlo, pruébenlo para, sobre todo en este empoderamiento de las mujeres en donde no vale, no vale la pena discutir tanto con el otro acerca de la ventaja de usar una protección. Si el otro no quiere, bueno, pues, tú te lo puedes colocar. Lo único malo es que a veces no lo encontramos. Es, sí, y es caro. Y es más caro también. Ajá. Este, me parece que está tres veces más caro que el preservativo masculino. Sí. Pero, bueno, pues, habría que poner en una balanza todas estas cosas, ¿no? La protección que da, la parte erótica. También tiene tres veces más ventajas que los otros, ¿no? Así es. Entonces, pues, hay que poner en una balanza y el chiste es tener prácticas sexuales con responsabilidad. En muchísimos países en donde el VIH ha hecho estragos en la población, por ejemplo, en la África Subsahariana, pues, hay una promoción muy grande acerca del condón femenino, pero aún así, pues, no alcanza como a proteger tanto a la población. Si aquí somos un poco más libres y podemos tener más acceso, pues, deberíamos de aprovechar ese acceso, tanto a la información que tenemos como a la compra-venta de todos estos productos para la protección. ¿Qué más, Ilse? ¿Qué más? Me gustaría mencionarles cómo es el uso correcto del preservativo masculino. Perfecto. Adelante. Primero, este, es empezar a usarlo, ¿no? Es algo muy importante. En cada relación sexual se tiene que usar un preservativo, es decir, hay penetración, hay eyaculación y yo desecho ese preservativo y utilizo otro, ¿sí? ¿Cómo se debe de mantener el preservativo? Bueno, tiene que ser en un lugar fresco y seco, ¿sí? Eso es muy importante. Como ya lo mencionó Carlota, este, revisar fecha de caducidad y si no, revisar la fecha de fabricación. Hay que saber que no debe de pasar de cinco años, ¿sí? Porque si no, ya no funciona, ¿sí? No guardar en la cartera, muy importante. El empaque no debe de estar roto, no debe de estar descolorido y como decía tú, Carlota, no tiene que estar, este, desinflado, ¿sí? Tiene que tener aire adentro. Sí, airecito adentro. Ajá, para saber que, este, nada ha entrado o no tiene algún, algún daño, ¿sí? No se debe de, no se debe de abrir con dientes, no se debe de abrir con tijeras. Tiene que ser con la yema de los dedos, como ya nos habías dicho, Carlota. Tiene unas ranuritas por donde se debe de abrir, ¿sí? Este, otra cosa. Se debe, en los pacientes que no están circuncidados, se debe de jalar el prepucio, ¿sí? Para, este, que esté todo hasta arriba y que no se vaya a lesionar el condón a la hora de ponerlo, ¿sí? Buscar cuál es el lado, este, para poder desenrollarlo. Eso es súper importante. Ajá, porque se debe de poner de ese lado en que pueda correr hacia abajo, ¿sí? Y hay una bolsita que tiene, que es para guardar el líquido seminal, ¿sí? O el semen, que es importantísimo apretarlo para que se salga todo el aire que quede, ¿sí? Y, este, y después bajarlo. En caso de los condones que no tienen esta bolsita, se deja un espacio, un espacio que no, que no tenga aire, que no tenga nada para que pueda movilizarse el pene sin estar lesionando el condón. Los lubricantes, bueno, ya habíamos mencionado que con condones de látex no se debe de usar lubricantes oleosos, es decir, a base de aceites y en los condones de poliuretano, sí se puede usar, este, de aceite y de agua, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante? Después de eyacular, se debe de sujetar el condón por su base y después retirarlo, como ya lo había mencionado Carlota, sin tener que, que no se vayan los líquidos. Sí, claro, sin chorrear el líquido. Nos vamos a un mensajito y regresamos. Ya regresamos contigo, estamos en tu programa Más de Uno. Estoy platicando con Ilse Dabalos, ella es doctora, muy jovencita, sin embargo, sabe mucho de esta, de prevención en cuanto a educación sexual y me gusta mucho su frescura, este, tan jovencita y tan letrada en estos temas. Me gusta mucho que las personas jóvenes se preocupen por los otros jóvenes y por eso la tenemos hoy en el programa. Ilse, pues, pues nos enfrentamos a, aparte de los mitos que ya mencionamos, pues estos otros, otros mitos que pueden ir saliendo. Yo les quería decir también, aparte de, de lo que ya dijo Ilse, del condón de látex, que es el más común, o sea, si compramos un condón seguramente nos lo van a dar de látex, que no usen lubricantes a base de aceite. Nosotros cuando tenemos tiempo y damos pláticas en las escuelas y en todos lados, a veces me llevo un frasquito de aceite de bebé y le pongo al condón y luego como que lo froto, ¿no? Con una mano y con otra y queda como chamarrata maulipeca, o sea, así queda tiritas, tiritas se hace el condón. Entonces, eso es muy importante para demostrar que realmente no, de ninguna manera se tiene que usar un lubricante de ese tipo, sino pues mejor nada más con el lubricante que ya trae el propio condón, ¿no? No meterle ninguna otra cosa, porque de repente al no saber, bueno, pues nos podemos poner en mucho riesgo. Y bueno, hay otra, otra cosa que yo les quería contar, que cuando somos adultos y damos educación sexual, muchas veces nos llevamos, en lugar de comprar un dildo que es como, como un pene de silicón o de plástico suavecito para ahí mostrar cómo se pone el condón, nos llevamos otra cosa, otra, otro tipo de cosas, ¿no? En una ocasión una maestra se llevó un pepino y entonces tomó el pepino y en el pepino dijo, miren, el condón se pone así, ya, ¿sá? Y bueno, sin esta capacitación también los maestros, o sea, a mí me parece pobres, este, ¿cómo los ponen así en frente de un grupo? Porque es obligación dar educación sexual y entonces sin mucha capacitación tengo que hacer todo lo que tenga que hacer delante de los chavos. Entonces, yo supongo, no sé, ahí sí no sé, supongo que la maestra debe haber estado un poco nerviosa, sacó el pepino, puso el condón, guardó todo y ya, ¿no? Entonces, cuando una chica se decide tener relaciones sexuales de ese salón, que tiene 13 o 14 años, pues le dice al novio, ¿sabes qué? Pues ya sé cómo no embarazarnos, pues hay que comprar un pepino y un condón, ¿no? Y entonces tienen relaciones, pero ponen un pepino y un condón al lado. Y entonces dicen, pues ya, con esto, quién sabe cómo funcionará, pero pues con esto ya no me voy a embarazar. Es, ustedes pueden pensar y dar risa, ¿sí? Pero fue una situación sumamente grave para la pobre chica porque ella pensaba que se estaba protegiendo. Entonces, cuando tiene un embarazo y empieza a crecerle la pancita y la mamá le dice, oye, ¿por qué estás tan gordita? No me digas que estás embarazada. Ay, no, mamá, ¿cómo crees que voy a estar embarazada? Si nos estamos cuidando. Pero ¿cómo que ya tienes relaciones sexuales? Sí, mamá, pero nos estamos cuidando. En la escuela nos dijeron, ¿cómo? Compras un pepino y lo pones a un lado con un condón. Pues la mamá se quiso morir, ya sabrán. Y bueno, pues ese bebé llegó sin muchas posibilidades de ser atendido por su madre porque era muy, muy joven. Sabemos que el embarazo adolescente tiene un montón de características alrededor en donde, bueno, un bebé que no pidió nacer, ¿verdad? Pero que viene al mundo, pues de repente se enfrenta a una madre adolescente, a una madre niña, a una madre que no tiene todos los elementos para cuidarla. Y bueno, ese caso fue exageradamente lastimoso porque pues hacen que vivan juntos los dos chicos en la casa de él y él empieza a tener relaciones por otro lado y bueno, pues de repente ella adquiere el VIH, ¿no? Así acaba esta triste historia que parece novela sacada de algún canal, pero no, fue algo de la vida real y muy, muy difícil, ¿no? De atender por todos lados. Y yo creo, Carlota, que muy importante también no dejarle la responsabilización a las instituciones, ¿no? De algo que nosotros como papás necesitaríamos educar a los niños, ¿no? Porque finalmente están teniendo relaciones sexuales pero sin información. Así es. Entonces me parece que la responsabilidad ahí sería incluso de los papás antes que las instituciones. Claro que si las instituciones están capacitadas para poder dar este tipo de información, pues adelante, pero sí es algo en donde no podemos soslayar, pues que es muy importante que los papás tienen mucho de responsabilidad en esto. Claro. De hecho, la OMS nos está, nos reporta pues que 100 millones de relaciones sexuales, este, se están teniendo diariamente. Un millón de estas terminan en un embarazo no deseado y la mitad, es decir, medio millón de estas, termina con enfermedades de transmisión sexual. Imagínate. Entonces, ¿qué está pasando, no? Quiere decir que se están teniendo relaciones sexuales y como bien nos dices tú aquí, Carlota, no estamos ahora sí que predicando el que se tenga el descontrol a lo mejor en relaciones sexuales, sino que se viva una sexualidad responsable, ¿no? Así es. Sí, sí, para nada. De repente, este, podemos pensar que si solamente manejamos el uso del preservativo podríamos estar diciendo, ah, pues órale, adelante. Si no, no, independientemente de que nosotros digamos adelante o no adelante, si nosotros nos paramos en ese micrófono y decimos, los jóvenes no deben de tener nunca relaciones sexuales hasta que se casen, o los jóvenes sí deben de tener, eso es independiente, lo que está sucediendo allá afuera en la realidad, eso es lo que nos debe de interpelar, ¿no? Exacto. Eso es lo que realmente nos importa y queremos que los jóvenes, pues, tengan la protección cuando hayan decidido tener relaciones sexuales. O sea, primero viene la decisión, primero viene esta parte de, a veces, de enamoramientos momentáneos que no duran más que unos segundos o unos minutos, pero donde se decide tener una relación sexual, porque es una decisión. Y ya, entonces, para estos que lo deciden, pues, que tengan a la mano toda la información para la protección, exactamente. Pues, ha sido maravilloso estar contigo esta mañana, porque, pues, lo vuelvo a repetir, estas generaciones jóvenes, cuando viene Andrea, cuando ahora Ilse, que estás tú con nosotros, pues, es muy reconfortante ver cómo tienen toda la información y la formación para que otros de su edad accedan también a este tipo de protección. Yo creo que debemos de aprovechar que tenemos en México derechos sexuales y reproductivos, reconocerlos. Debemos aprovechar que también tenemos los centros de salud amigables, en donde va a haber información a todos los jóvenes que se acerquen. Incluso hay condones masculinos gratuitos y, en ocasiones, femeninos también. Nada más que esos, como son más caros y esto, bueno, lo que ya habíamos dicho, pues, de repente las instituciones no los tienen tan a la mano. Pero en la sexo, pues, a lo mejor sí hay, ¿no? Entonces... Así es. Y también que sepan que en instituciones de salud, este, regalan los preservativos masculinos. Sí, entonces, también que sí hay, gratis, pues, sí tienen acceso, este, sin tener a lo mejor que pagar mucho, en caso de que no haya recursos, hay material, ¿sí? Hay herramientas y también, si tienen acceso a internet, pues, sería importante que revisaran, este, incluso la página de la Profeco, viene el modo de uso del condón y muchas de las técnicas como se debe de usar. Claro. Sí, entonces, revisen la página de la Profeco y hay otras páginas también. Hay una página de la Secretaría de Salud que es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo me protejo? Y ahora, ¿cómo le hago? Ahora, ¿cómo le hago? Ajá, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y entonces, así búscala, ¿cómo le hago? Y ahí te va a dar todas las opciones de los métodos anticonceptivos, te va a hablar sobre el condón, te va a hablar sobre algunas cifras de, pues, de embarazo adolescente, de herpes, por ejemplo, estamos en segundo lugar en la República, en Jalisco. Bueno, tenemos muchos primeros lugares para, como para darnos una idea y una conciencia de que si no nos cuidamos, pues, los virus y las bacterias y los bichitos están por todos lados y podemos tener una infección de este tipo. Ilse, me encantó que vinieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Política. Te agradezco mucho que hayas estado acá también. Ilse Dávalos es médica... ¿Estás haciendo ya la maestría? Una maestría en psicoterapia sistémica. Ajá. Ajá, y pues, una especialización en sexualidad. En sexualidad. Pues, bienvenida, este, aquí es tu espacio, aquí es tu casa y a ti que nos estuviste escuchando del otro lado del micrófono, te quiero agradecer tu atención y, bueno, despedirme de ti y decirte que mañana en Punto de las Siete estaremos otra vez charlando de temas relacionados con la sexualidad, con la protección, con la pareja. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.